Música Dicen que en la plaza en estos días Se les ha visto cabalgar a Camilo y a Martí Y delante de la caravana Lentamente sin jinete Un caballo para ti La última visita física de Fidel a la isla Fue en el acto del 26 de julio del año 94 El país estaba en periodo especial Sin embargo la isla podía todavía mostrar Resultados económicos sociales Y el país decidió que el acto Del 26 de julio del año 94 se hiciera en la isla Y ahí Fidel está presente Cariño Fidel Entrañable compañero general del ejército Vo Buyen Guiap Ilustre representante del hermano pueblo de Vietnam Aplausos Y no porque Fidel no haya vuelto a la isla Porque eso podrás encontrarte personas que te pueden decir Fidel no volvió a la isla Pero Fidel nunca estuvo alejado de la isla Yo creo que no hay un momento, un acontecimiento Que tenga lugar en la isla Como por ejemplo los ciclones Fidel siempre estuvo atento Cuando pudo venir en la década del 60, 70 Vino a ver los estragos de los ciclones Por ejemplo cuando el Gustan En el 2008 No viene Pero hizo una reflexión importante Quédate allí Si el dolor se convierte en placer Y al final es la misma jornada Llévame al fin Y si el principio es igual Y si varias razones te amparan Quédate sin vida Quédate sin techo Quédate sin nada Pero no te quiero Sin el alma En una vida Se rompen las soledades Hay lunas No queda una sola duda Sin respuesta Sin caída Siempre abraza Siempre abraza La misma luz En mi corazón La que te lleva La luz también La luz del alma Siempre abraza La misma luz En mi corazón Suba en cama Tu sentinela Un amigo que siempre te lleva Un amigo que siempre te lleva Llévame allí Donde las olas dormidas Me cuentan Tu ensaña Para todo el mundo La isla quedó destruida En el Gusta En el 2008 Sin embargo En la reflexión Que hace Fidel Fidel dice Y gracias Que tenemos revolución Y ahí está La trascendencia Del pensamiento De Fidel Revolucionario Optimista Dialéctico Y concibe También la recuperación En la que todavía Estamos enfrascados Han pasado varios años Pero no podemos decir Que todos los estragos Del Gustan Han sido resueltos Pero ahí estuvo presente La estrategia de Fidel Y es una reflexión Muy interesante Muy bonita Sobre la isla Lo que significaba Fidel Yo considero Que amó A la isla Y hizo por la isla Todo lo que estuvo A su alcance Hay una luz Que se bota en las alas Del tiempo Es una luz sagrada Siempre abraza Misma luz En tu corazón Será infinito Un placer Una luz Que no se apaga Siempre abraza Misma luz En tu corazón Llenan los días Sin soles Para las tardes Que vienen Siempre abraza Misma luz En tu corazón